Hola a todos, os recordamos que esta semana no habrá emisión de la promesa, pero no os preocupéis, porque lo tenemos todo preparado para la vuelta. Secretos, amores imposibles, venganza, reencuentros inesperados y también nuevas y mejores recetas, por qué no decirlo, claro. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Pues en cuanto acaben los Juegos Olímpicos. Hasta pronto. Os deseamos un feliz verano. Felices vacaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, parece que poco a poco, pues como nos dicen Candela y Simona, vamos avanzando y ya queda menos para que podamos ver los nuevos capítulos de la promesa después de los Juegos Olímpicos. Pero, mientras tanto, hoy te traigo un vídeo que estoy seguro que estabas muchísimo tiempo esperando, porque hay un dicho que dice que las mentiras tienen las patas muy cortas y parece que al conde Ayala o el conde Tieso, como a mí me gusta llamarle, ya le queda poco tiempo para ser descubierto. En este vídeo de hoy te lo voy a contar todo acerca de la revelación de la que se enterará Margarita Jopis. Y encima, contando con un aliado inesperado. Pero, antes de nada, quiero pedirte que te suscribas y que des al like al dedito para arriba. Y ya sabes que aquí me tienes, que soy tu amigo Gustav y que estoy encantado de traerte un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Te doy la bienvenida a el momento del día en el que desconectas de todo y disfrutas al máximo de mi narración y el que te hace llenar las pilas de energía para afrontar el resto del día. Ya sabes que te prometí que te traería vídeos cada día. Y aquí me tienes el único canal que no te falla, que todos los días te trae nuevos vídeos para que te puedas entretener. He recibido muchos mensajes de apoyo para la amiga Pilar, que sabes que en el vídeo de ayer te conté que había tenido un accidente y estaba ingresada en el hospital. Bien, pues su hija se puso en contacto conmigo para decirme que gracias a Dios ya está en casa y que ahora toca recuperarse poco a poco. Muchas gracias a todas esas personas que le habéis dejado aquí mensajes de apoyo a Pilar. Sin más, voy a ir empezando la narración de hoy, así que te pido que desconectes y que te relajes. Ayala, como bien sabes, llegó a La Promesa como amigo íntimo de la Marquesa Doña Cruz, pero parece que al final las cosas cambiaron y pasó de ser su amigo íntimo a su enemigo íntimo. Toda la historia que después descubrimos que realmente él fue allí porque vio en el periódico la esquela de la muerte de Feliciano y que en realidad él era el padre de Feliciano. Bueno, y también descubrimos que Petra no era tan santa como pensábamos, sino que fue un poco casquibana, como suelen decir. Pero bueno, como suele decirse también, todo aquello quedó en agua de borrajas. Vamos, que quedó en nada, cuando los intereses del conde tieso cambiaron radicalmente. En el momento que se enteró que Margarita es la propietaria del 25% de La Promesa. Como ya te conté en otro vídeo, los ojos le hicieron chirivitas al conde cuando se enteró. ¿Tú te acuerdas de Marujita Díaz, la pobre, que ya está descansando, pero qué graciosa que era? ¿Cuándo hacía con sus ojos que daban vueltas, que era tan graciosa? Bueno, pues yo creo que al conde Ayala, este al conde tieso, cuando se enteró el dinero que tenía Margarita, los ojos le hicieron como los de Marujita Díaz. Vueltas, pero como locos. Y como ya sabes que te conté que el conde está arruinado, de ahí viene su mote del conde tieso. Por eso ahora su prioridad es casarse, sea como sea, con Margarita Llopis. Pero claro, se ha tropezado con Martina en su camino. No sabemos cómo habrá conseguido engañar a Margarita, puesto que para nosotros ella siempre ha sido muy astuta y avispada. Pero lo cierto es que el conde tieso parece que hace con ella su voluntad. Pero tras la vuelta de los Juegos Olímpicos, algo va a cambiar allí en el palacio. Y es que, según nos han avanzado, el capitán Lorenzo de la Mata presionará al conde tieso para que haga una revelación inesperada ante todos allí en el palacio de la promesa. Y claro, es una revelación acerca del veneno de la cicuta. Ya veremos qué va a contar este conde tieso. Y espero yo que ahí sea cuando a Margarita Llopis se le abran los ojos y, de una vez por todas, se dé cuenta de las verdaderas intenciones que tiene Ayala con ella. Muchas veces he recibido mensajes donde os quejáis muchísimo de la manera de ser de la señorita Martina. La verdad es que te tengo que admitir que la joven, en multitud de ocasiones, se ha portado muy pero que muy mal con el señorito Curro, coma. Pero os tengo que decir que en esta ocasión parece que la gata Flora ha dado en el clavo con el conde tieso. O dicho con otras palabras que Martina, desde un primer momento, se ha dado cuenta que Ayala no es trigo limpio. Por eso yo siempre dije que al final tendríamos que dar las gracias a Martina referente a todo este tema de Ayala. La verdad es que la Margarita Llopis que nos pintaron en un principio era una mujer mucho más empoderada y más resuelta. No sé por qué de repente ese personaje ha dado un cambio radical tan grande y ahora parece mucho más sumisa bajo el embrujo de Ayala. Permíteme que te diga que me parece que también pasa lo mismo con Catalina, porque al principio era una mujer, pues eso, mucho más empoderada y mucho más, no sé cómo explicarte. Es que ahora mismo Catalina, desde que regresamos del salto temporal, allí metida con esa depresión en el hangar, es que no parece ni el mismo personaje. La verdad es que a mí me gustaría que regresase tanto la primera Margarita como la primera Catalina. Esas mujeres mucho más resueltas, mucho más de carácter y que dan mucha más vidilla a los personajes allí en la novela. Y la verdad es que tenemos que estar muy atentos cuando regresemos de las Olimpiadas, porque nos queda ver si la confesión que realizará el Conde Tieso, pues esto, junto a la manera que tiene Ayala de tratar a la hija de Margarita, a Martina, pues hace que por fin Margarita se dé cuenta de que ese señor es un farsante y que no le conviene para nada. Pero bueno, es que claro, a nosotros no nos gusta porque lo estamos viendo, pero como ella no lo sabe, ahí en la novela, pues tenemos que darle tiempo al tiempo. Aunque también te tengo que decir que según unas informaciones que estoy yo ahora mismo tratando, pues puede ser que Margarita finalmente nos dé una sorpresa. Y si nos da esa sorpresa, la verdad es que va a hacer las delicias de todo el público. Voy a ver si esto lo puedo arreglar para hacerte un nuevo vídeo sobre Margarita en unos días y te cuento esa sorpresa que nos puede dar Margarita Llopis y que va a dejar al Conde patiritieso, como se suele decir. Y mientras eso llega, ya sabes que aquí tienes al gatito Dodi como cada día, pues eso, disfrutando y siendo feliz y creciendo. Y ahora te pido que escuches la sintonía que te recarga las pilas y que te da muchísima energía para el resto del día. ¡Pero qué maravilla! Así que deja comentarios muy agradables y nos vemos mañana. Ahora me despido, como siempre, con un gran beso apretado.